Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy te presento un vídeo que grabamos con unos chicos de biología marina, donde les presento por primera vez el proceso de cortes de inclusiones de parafina en micrótomo de rotación. Micrótomo de rotación, las manillas etiquetadas, una nota de inclusión, pinceles, pinceles obviamente al 40% y la navaja ya está colocada, ya está sujeta. Esta palanca que no van a moverse en el pernizo sirve para desplazar el sujetador hacia los lados para poder utilizar todo el film de la navaja. Y esta otra palanca que está del lado derecho mueve la inclinación del sujetador también, lo que varía el ángulo en el que el filo de la navaja va a tocar la muestra. Acá del lado derecho ustedes no lo van a alcanzar a acabar, si lo vas a cargar, tiene un indicador de 0 a 10, son grados de inclinación. Entonces, para este modelo de navajas, para este tipo de parafina y para los cortes que vamos a hacer nosotros, debería de estar, según las recomendaciones del fabricante, entre 4 y 5 grados de inclinación. El micrótomo tiene del lado izquierdo otra palanca que va a hacer que este brazo, si le dan vueltas hacia una dirección, se mueva hacia el frente, y si le dan hacia la otra dirección, se mueve hacia atrás. ¿Sí? ¿Sí lo notan? Ajá. Quedan una palita para que no se corten los dedos que más estén trabajando. A más atrás y por el otro lado. ¿Ok? Debemos de tener mucho cuidado que cuando vayan a cortar no le den vueltas así a lo salvaje, porque si le dan al cielo salvaje, pueden pasar esto. Que la navaja corta sobre el bloque o peor que pegue sobre el metal del brazo. Entonces, ya que tenemos nuestra muestra puesta, hay que mover el brazo hacia atrás de tal manera que no toque el filo, la navaja que pase así limpio. ¿Sí? Claro. Eso es muy importante, porque la mayoría, el 90% de las muestras de histología se pierden aquí por no hacer el brazo hacia atrás. Siempre lo deben de hacer primero. Y pasar la primera vuelta así, despacito, de adveras, despacito, poco a poco, para verificar que no están tocando la muestra. Yo he visto que aquí es donde más se echan a perder. O sea, lo peor que les puede pasar es que le peguen a la mitad del bloque y se rompa todo en pedazos. Lo menos malo que les puede pasar es que de suerte solamente salga el cubito y lo tengan que volver a incluir, volver a enfriar y volver a rebajar. Pero bueno, muevan hacia atrás cada vez que pongan una muestra nueva. Ya que está ajustado, vamos a mover el grosor de los cortes a 30-35 micras. Cada vuelta va acercando más la muestra hacia la navaja. Son en unos clics. Cuando va para arriba, sona ese clic. Eso quiere decir que este brazo avanza hacia el frente. Esta cantidad de micras. Entonces, como ya avanza hacia el frente, puede cortar. Sube, hace clic, avanza. Corta, sube, avanza. Y así de manera asociada. Le vamos a seguir dando vueltas y cortando hasta que en estos cortes aparezca la figura o la forma de tejido que tenemos en el bloque. Si se nos hacen muchos churritos y se enrollan como los que están haciendo ahora, lo que podemos hacer para definir si debemos de continuar rebajando o no, bajarle a, cambiar a 12 micras y a 12 micras ya no se arrolla. Y podemos ver aquí. ¿Qué tanto suele? No sé si está el ojo y está, está el ojo de arriba, pero el de abajo casi no está. Entonces, lo voy a rebajar un poco más. Para que salgan los ojos y el parecido. El ojo de abajo, el ojo de arriba y la parte de central. Fíjense cómo aquí está el tubo. Neural. El vestido. No, eso se toca, ¿no? No, eso no. Sí. El cerebro debería estar el cerebro. Claro, y el cerebro no suele. Y el cerebro. A veces sí, cuando son muy chiquitos es así. No, no, porque no es este, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, o sea, sí podría estar la duranada en la primera vez. Sí, podría haber, no sé, por lo menos la duranada en la primera vez. Ah, sí, 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 sí. Entonces, ¿cuánto lo tienen que rebajar? Pues depende de ustedes. Pero recuerden que cada vuelta es un pedazo de tejido menos, que ya no va a estar aquí. Entonces, hay que tomarlo con mucha precaución. Si se pasa, pues ya casi no les va a quedar muestro, les va a quedar muy profundo. Yo estoy asumiendo que así es suficiente. Cuando vean los cortes así, todos bonitos y lindos, como para fotos del Instagram, están chidas para las fotos del Instagram, pero no están chidos para histología. Están muy gruesos. Le cambiamos. Vamos a intentar cortes más gruesos con ustedes. No sé si cortarlos a 5 micras o cortarlos a 7 micras. Lo que pasa es que los tejidos embrionarios tienen muchas células mesentimáticas. Tienen mucho gel. Y eso reduce mucho la densidad celular. Entonces, a veces es difícil encontrar células adentro de los tejidos embrionarios bien cohesionadas, unidas, formando los tejidos de los embrionarios, excepto cuando ya tienen un organismo con diferencia. Yo creo que le vamos a dejar en 5. Normalmente estábamos cortando en 4 micras. 5. Yo creo que sí salen. Si no, luego cortamos así. Entonces, elegimos ya el grosor, ya que relajamos. Miren, aquí ya empezó a aparecer la búsqueda. El aparato, el micrófono, trabaja mecánicamente, no está conectado, no tiene un motor, ni nada. Este modelo. Y cada vez que no pedaleamos, solamente cambia el medidor, pero la cadena nos engrana hacia la nueva velocidad. O sea, aquí pasa lo mismo. Entonces, debemos de darle unas tres vueltas para que el grosor del corte se ajuste a la nueva medida. Muchas veces, mis alumnos dicen que sale un corte bien y los demás no. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar este primero, que está muy grueso porque traía el grosor anterior. Entonces, esto lo limpian, siempre limpian con pincel, lo mueven hacia arriba, para que no raye el frío de la naranja. Y ya empezamos a dar vueltas. Yo les recomiendo no dar más de cinco vueltas, seis vueltas máximo. Se enrolla un poquito, lo extiendo, como uno de los cortes, perdón, de los cortes. Lo dejo caer, o sea, fíjense, lo tengo bien arriba y bien la demás. Estas ondulaciones horizontales que salen en los cortes delgados, esas son normales, esas no me preocupan y las podemos esperar siempre. Lo que no me gusta es esta rayadura vertical. Pero como la rayadura vertical no está en el tejido, no nos va a afectar como se va el microscopio. Si esta rayadura vertical estuviera sobre las muestras, yo lo recomendaría es limpiar aquí, limpiar aquí abajo, limpiar aquí arriba, limpiar por todos lados. E intentarlo, ¿no? Salen en los cortes delgados. Pero eso sería porque cae de una basura ahí. Puede ser una basura, un pedazo de pincel, polvo, etc. Toman alcohol, ponen alcohol sobre el vidrio, no lo toman arriba de la muestra. Hace mucho alcohol. El alcohol pasa por abajo, le da un poquito de tensión superficial y algunas de las arrugas se van perdiendo. Y después, poquito a poco, pero de manera constante, sin temblar, van a meter el corte en el baño de frutación. Uno no puede juzgar si el corte está bien o está mal hecho, si el muestra va bien o está mal, hasta que no la ven nadando en el baño de frutación. Porque aquí en el microtumor siempre sale arrugada. Después de unos segundos en el baño de frutación, la muestra se extiende, se aplana, y podemos tomar en el comportamiento. Asegúrense de que la etiqueta esté hacia arriba, lo meten, acercan, y fíjense, está en vertical, no necesito hacerle cucharita, nada más que esté en la línea. Y lo sacan. Y así es como quedan los puntos. ¡Qué bello! ¡Guau! ¿Sí? Se ve chido, ¿eh? Sí. 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 Sí.